Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Donay y hoy tenemos el Toy Hunt de octubre 2024. Para los que no sepáis lo que es el Toy Hunt o quizás seáis nuevos en el canal o no hayáis visto ningún vídeo anterior, es un vídeo mensual que hacemos al final de cada mes, donde básicamente explicamos y mostramos las figuras que hemos añadido a la colección durante el mes que ha pasado, junto con el precio y algún que otro tip o consejillo, en el caso de que lo haya habido, para conseguirla de forma más barata o con algún cupón o lo que sea. Este mes, como veis, ha sido bastante tranquilito, poca cosa que hemos añadido y en general veréis que es básicamente de la línea más económica, pero bueno, aún así tenemos aquí tres figuras, dos de Dragon Ball y una de Street Fighter y me gustaría explicaros un poco más sobre ellas. Así que vamos allá con el vídeo, pero antes de pasar a ello, dejadme un like, suscríbete al canal si todavía no la estás, ya que me ayuda mucho a seguir creciendo en la plataforma y a tener más motivación para subir vídeos. ¡Vamos con ello! Pues empezamos con las dos figuras de Dragon Ball, por un lado este Goku Super Saiyan Full Power de S.H. Figuarts, y en este otro lado el Scarlet Martial Artist o Goku Kaioken de The Demon I Equal Fit, y bueno, pues tenéis las reseñas en el canal, ya las podéis encontrar por aquí arriba, y qué decir de ellas, son dos figuras que tienen buenas cosas buenas y cosas malas, son dos figuras, en especial la de Goku Super Saiyan, que han sido criticados bastante, la de Goku Kaioken de The Demon I Equal Fit, honestamente, no es mala, en concreto, no es mala en general, pero me esperaba más de esta figura de The Demon I Equal Fit, ya casi a 2025, en cambio, pues ha sido bastante refrito de la que lanzaron hace bastantes años, y la del Goku Super Saiyan, pues se la ha criticado bastante anteriormente, sobre todo, pues quizás por la sencillez o también por la calidad en general, yo de momento no he tenido ningún problema, si surgiera cualquier cosa ya os estaría poniendo al corriente, pero bueno, lo que sí quiero decir es que son dos figuras de la gama económica, que eso se agradece, el Goku Super Saiyan nos costó unos 32 euros con envío incluido ya, en la plataforma esta de segunda mano Vinted, aunque la figura era completamente nueva, y el Scarlet Martial Artist, el Goku Kaioken, nos costó cerca de 40 euros, unos 37 euros, con el envío ya incluido, por lo que honestamente me parece un precio un pelín elevado para lo que es la figura, pero bueno, tampoco es que haya mucha alternativa ahora mismo en Europa para tener a Goku Kaioken con un precio asequible, ya que bueno, pues como sabéis, la figura de Goku Kaioken exclusiva de Walmart, pues no salió de Estados Unidos y nos es bastante más caro conseguirla aquí, en este lado del planeta. Y la tercera y última figura que hemos añadido este mes a la colección es este Evil Ryu de la colección Ultra Street Fighter 2 de Yada Toys, es una figura de estas de exclusiva de evento, es de la de San Diego Comic Con, si no estoy equivocado, y básicamente, pues bueno, es una figura que nos ha llegado un pelín tarde a Europa, pero por suerte nos ha llegado, y a un precio, honestamente, bastante bueno y bastante asequible, incluso diría yo que dentro de lo que se esperaba, pues me la esperaba que hubiera llegado muchísimo más cara. Esta nos ha costado sobre unos 35 euros, con envío incluido en Amazon, por lo que me parece una opción buenísima. Ahora ya se han acabado y ya están empezando a estar un poquito más elevadas sobre los 50. La he visto en tienda física también por unos 50 euros directamente, por lo que, bueno, pues ya podéis imaginar que habiéndola conseguido a un precio bastante bueno, sellada con, bueno, pues completamente nueva, me entró un poco la duda de realmente si valía la pena abrirla o no, al menos a día de hoy. Y pues de momento todavía no me he decidido, por lo que la hemos dejado en la caja, al final, bueno, es una variante del Ryu original que ya tenemos en la colección, por lo que tampoco me molestaba o tampoco me supone un gran problema no abrirla de momento. Así que, pues nada, de momento aquí la tenemos en su caja original sellada y ya veremos si algún día la abrimos más adelante o a lo mejor, pues bueno, la ponemos a la venta y también nos sacamos algo de dinerillo por haber aprovechado cuando estaba sobre unos 35 euros. Dejarme a ver qué opináis vosotros, a ver si gracias a vuestra opinión, pues termino de decidirme si realmente abrirla o no. Pues con esto llegamos ya al final del vídeo, como hemos visto, poquita cosa este mes que hemos añadido, pero dos figuras que, bueno, son bastante conflictivas o que han tenido, que dan pie a discusión, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Y una figura de Street Fighter aquí que, bueno, pues, aún siendo una figura muy interesante y tal, de momento la guardamos o la dejamos en su caja original sellada y ya veremos en un futuro qué hacemos, si terminamos abriéndola o si simplemente la dejamos ahí a lo mejor un poco como algún artículo especial para de cara a un futuro venderla o simplemente ponerla en la colección. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, vídeo cortito, fresquito y que, bueno, que si es así que me dejéis un like y un comentario con vuestras opiniones y con lo que pensáis de estas figuras. Y si todavía no lo estáis, suscribíos al canal para más contenido como este o reviews de figuras, en especial de Dragon Ball. Espero que nos veáis en el próximo vídeo y adiós.